Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos esta receta de patatas con queso que es increíble, súper fácil de hacer y muy rápida. Suscribete a mi canal para ver más vídeos como este. Usaremos un kilo y medio de patatas que primero lavaremos y posteriormente las vamos a cocer. Las vamos a cocinar durante unos 15 minutos hasta que estén hechas. Cuando ya lo están, quitamos la agua y de mientras vamos a preparar los otros ingredientes. Rallaremos 150 gramos de queso, un poco de perejil cortado y también añadiremos 4 o 5 trozos de ajo. Y todos los ingredientes los combinamos. También añadimos 20 gramos de mantequilla y 2 cucharas de yogur agridulce y lo mezclamos. Después tendremos que quitar la piel de las patatas. Y las cortamos por la mitad. En una sartén para el horno vamos a repartir las patatas. Añadimos un poco de sal en cada una. Y también nuestra mezcla de ingredientes. Todo esto lo enviamos al horno a 170 grados por unos 20 minutos. Cuando ya estaría ya lo podéis emplatar. Y este es el resultado. Es una receta que 100% la debéis probar. Súper deliciosa, muy fácil de hacer y única. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, dale a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.